7 de la mañana con 34 minutos, que difícil es cuando a nosotros nos toca presentar una noticia sobre alguien que ha perdido la vida por coronavirus, pero más allá de eso, más allá de mostrarle estas imágenes a veces es duro también intentar conversar con los familiares, con los amigos, con la gente que está alrededor porque no saben cómo sobrellevar la noticia, porque como le decía antes, hay rabia, hay confusión, hay desesperación hay indignación por todo lo que está pasando, le agradezco mucho Martín Peralta, sacerdote y psicólogo que nos acompaña Padre, buenos días, Héctor les saluda, qué difícil, qué difícil, la humanidad jamás se imaginaba atravesar por algo así aún más perder a un ser querido en medio del COVID-19, ¿cómo está? Buen día Buen día de Dios, Héctor y a todos los que diariamente nos acompañan realmente es un momento difícil, pero es un momento sagrado y en este momento te lo explico, mira en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todos los que creemos en Jesús hacemos como el signo de nuestra fe una cruz no hacemos un signo de Cristo resucitado, de Cristo glorioso de Cristo triunfante hacemos el signo de Cristo que está muriendo en una cruz por tanto cuando solamente cuando entendamos el verdadero sentido de lo que es la muerte de Jesús entonces todas las demás muertes tendrán un sentido pasamos un tiempo difícil y terrible porque no podemos estar al lado de las personas que amamos pasamos un momento terrible porque no podemos ni siquiera en ese momento de dolor bueno, estamos analizando qué es lo que sucede en medio de los tiempos de coronavirus en alguna oportunidad, no sé si le ha pasado a usted que circula por las calles de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, cualquier otro punto y de pronto ve un ataúd bueno, es lo que estamos atravesando padre, lo seguimos escuchando, por favor, en su explicación hola, ¿me escuchan? sí, adelante, por favor ok, perdón, perdón entonces, retomando cuando nos llegue la hora definitiva a cada uno de nosotros no será en el cielo, pues a San Pedro que le toque estar en la portería ver nuestro libro de la vida pero a ver, un momentito, por favor usted, aquí hay una equivocación usted tenía que morirse de aquí a 20 años va a disculpar, mire esto de la pandemia, ni Dios lo sabía no nuestra historia, el momento en el cual tú y yo venimos a este mundo y en el momento en el cual nos iremos de este mundo está en las manos del Señor obviamente no significa que seamos irresponsables no significa que, bueno, pues ya que es así entonces está de más cuidarnos no, no, no entonces es importante primero saber que la muerte es un tema sagrado segundo, es importante saber que el momento en el cual Dios te llame es el momento que Él ha escogido ni un minuto antes, ni un minuto después y tercero para aquellas personas que en este tiempo han perdido sus seres queridos vean un poco lo que es la muerte del Señor en el Evangelio especialmente en San Mateo la figura, una figura o San Juan en el capítulo 19 la figura de la mamá de la mamá está viendo morir a su hijo entonces, muchas veces porque nos falta la fe porque nos falta el compromiso porque nos falta la conversión lo que hacemos es estamos pendientes de las personas que están alrededor a ver cómo se siente la hija cómo se siente la esposa cómo se siente la familia de aquel que ha fallecido entonces, todos estamos agarrándonos de los cabellos todos estamos a ver denle por favor una pastillita pobre persona mire cómo está sufriendo entonces, la muerte que es algo tan sagrado lo que tú y yo deberíamos entender es que es acompañar a aquella persona que ya no está más en la tierra y por el amor y por el respeto que le tengo acompañarla a ese camino definitivo hacia la casa del Padre entonces, no estoy en este tiempo como que bueno, pues a ver por favor, alguien que me dé un poco de aire por favor, alguien que me traiga alcohol alguien que me traiga una pastilla porque no aguanto este dolor no lo que hacía la mamá del Salvador estaba al pie de la cruz dice el Evangelio al pie de la cruz de pie, no estaba allí desmayada estaba mirando cómo su hijo moría en la cruz no era una muerte tranquila ni pacífica era una muerte terrible como todas las muertes que están pasando y estamos viviendo ahora por el COVID entonces, ¿qué debemos hacer? pues acompañar a esa persona si de verdad ha habido amor si de verdad hay respeto por esa persona que ha fallecido acompañarla a ella con nuestra oración acompañarla con nuestro amor acompañarla en ese camino y nuestra oración se convierte en luz para guiarla a la presencia del Señor no estábamos pendientes de ay, ¿cómo me siento? por favor, mírenme a mí ¿cómo estoy yo? acabo yo de perder a un ser querido entonces, por favor, todo el mundo atentos a mí no, vamos a acompañar a esta persona con todo el dolor con toda la tristeza que tenemos en el corazón acompañarla a ese camino de luz para estar en la presencia de Dios ahora, Padre, obviamente, ¿no? la muerte de Jesús no se compara con ninguna de las que tenemos porque esa sí realmente ha sido una pero muy difícil de afrontar es bueno lo que usted nos dice en la palabra uno lo llega a entender pero en la práctica es muy difícil y se lo digo porque mucha gente puede decir pero la muerte es parte de la vida es parte de lo que estamos afrontando pero llegado el momento cuando alguien tiene que atravesar por eso no lo comprende no lo asimila ¿cómo hacemos con esas personas que están atravesando por eso desde el lado psicológico? muchísimas gracias porque esto también es muy importante para que cada uno de nosotros lo comprendamos la partida de nuestros seres queridos tiene que dejar en el corazón de cada uno de nosotros una huella muchas veces lo triste es que cuando yo te pregunto ¿cómo ha fallecido esta persona? ¿cuánto tiempo ha vivido contigo esta persona? o cuéntame algo de esta persona entonces muchas veces lo triste y esto es donde de verdad creas o no creas tengas fe o no la tengas exista para ti un Dios o en este momento lo hayas rechazado por el dolor que estás viviendo esto es importante nunca te quedes por el respeto y por el amor que has tenido a esa persona que ha fallecido nunca te quedes con la parte negativa yo recuerdo que estaba sufriendo yo recuerdo que se fue yo recuerdo que no podía respirar yo lo último que recuerdo es que me miró y me dijo adiós o no se despidió de mí yo lo que recuerdo era los momentos en los cuales estaba sufriendo entonces claro que triste ¿no? que triste que alguien que ha amado a una persona con lo que se quede sea con los momentos dolorosos y tristes de su partida ay no me pude despedir que triste que tristeza no le pude decir adiós no le di un beso no le di un abrazo no no mira cuando se ha ido una persona por el respeto y por el amor que le tenemos lo que tenemos que guardar en el corazón lo que tenemos que atesorar es su sonrisa sus abrazos sus besos los momentos en los cuales estábamos toda la familia reunida y pasándola tan bien esos momentos hermosos son los que tienen que quedar en nuestro corazón por el respeto que tengamos a estos fieles que ya no están más con nosotros no nos quedemos ay por dios mira como sufría por dios mira que no me despedí de él entonces claro cuando ponemos la carga negativa en la partida obviamente ese duelo nos durará pues una eternidad ¿no? debemos en el respeto y en el amor a nuestros fieles difuntos guardar en el corazón todos los recuerdos hermosos así como ellos quisieran ¿no? ellos no quisieran que tú y yo los recordemos bueno pues cuando estaban agonizando cuando estaban solos cuando estaban sin poder respirar no quisieran que los recordemos cuando estábamos felices unidos y viviendo nuestra cercanía como familia muy bien padre son consideraciones importantes considerando como le decía que hay mucha gente que no le está pasando nada bien hay familias que no pueden reencontrarse con sus seres queridos desde el momento en el que aquel ser humano se contagia tiene que ingresar a una clínica y de pronto los contactos son solo por por esto por celular porque después ya no pueden volver nuevamente estrecharse y es un proceso muy complicado por sus palabras le agradezco mucho y por lo que le ha dicho a mucha gente que no le está pasando bien que tenga un buen día padre algún mensaje más para concluir a todas aquellas personas que están luchando contra esta enfermedad a todos los que están pasando con familiares que están allí al pie del cañón por favor les pido queridos hermanos y queridas hermanas en el nombre del señor no permitan que el enemigo porque este es el tiempo en el cual el enemigo quiere entrar en tu corazón y poner desesperanza y poner tristeza y poner miedo en este tiempo tan terrible que nos toca vivir a todos yo les pido en el nombre del señor mira hacia el cielo ponte de rodillas si puedes hacerlo y clama a tu señor en ti señor está mi vida en ti señor está mi familia en ti señor está mi pasado mi presente y mi futuro señor en ti confío y allí tendremos la fortaleza y la gracia para seguir adelante muchas bendiciones nosotros los agradecidos que Dios le bendiga Padre siete de la mañana con cuarenta y tres minutos amén 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 diario amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.